Música Música Siempre sumí a alguien como tú Cansado estaba ya de tu pensada en falsedad Hoy brindaré por ti, por tu sincero amor Te ofrezco mi canción, hoy te la canto a ti Amor, amor, amor Te necesito Amor no me hagas daño Amor, amor, que sin tus besos Estoy desesperado Te pido que me queres Te pido no te vayas Amor, amor, que sin tus besos Me está doliendo el alma Música Siempre sumí a alguien como tú Cansado estaba ya de tu pensada en falsedad Hoy brindaré por ti, por tu sincero amor Te ofrezco mi canción, hoy te la canto a ti Amor, 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 amor Te necesito Amor no me hagas daño Amor, amor, que sin tus besos Estoy desesperado Amor, 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 que sin tus besos Me está doliendo el alma Amor, amor, que sin tus besos 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 Amor, amor, que sin tus besos